Con el fin de crear bienestar y cambio en una de las zonas más visitadas por los barranqueños, se mejora la iluminación del malecón del Cristo Petrolero, respondiendo la alcaldía distrital a lo solicitado por parte de Iluminación Yariguíes, generando seguridad a los habitantes. De la mano con el consorcio Iluminación Yariguíes y la Secretaría de Infraestructura, estamos dándole vida al malecón dentro de la estrategia que viene realizando la alcaldía distrital con la Secretaría de Desarrollo Económico y Social que se llama Vive el Malecón. Entonces hoy estamos iluminando este sector para que sea un sitio más seguro y más llamativo para todo Barranca Bermeja. Va a salir de la pelumbra el Cristo Petrolero, vamos a tener además de la iluminación, vamos a tener actividades recreativas, deportivas, culturales. El ingeniero de mantenimiento encargado de ejecutar esos cambios en la zona del malecón, habló acerca del trabajo de mejoramiento para un buen uso que se quiere lograr desde este punto turístico de Barranca Bermeja. Estamos haciendo una repotenciación del sector de la plazoleta principal con el fin de mejorar y brindar un mejor servicio frente a las actividades que se van a desarrollar en la ruta del centenario, repotenciando de cuatro proyectores de mil a ocho proyectores, lo cual pues le va a mejorar significativamente la iluminación en horas de la noche. En este momento se encuentra un proyecto de los parques de la ciudad, entonces se está ejecutando el actado del 2019 y la actividad es esto, mejorar toda la lumbrada de los parques del municipio de Barranca Bermeja, vías y sectores rurales como la fortuna, meseta de San Rafael, la lejía y el corregimiento del centro. La alcaldía distrital busca con estos trabajos de iluminación generar y crear seguridad a las familias del puerto petrolero.